Canta de la ñaíla, un primita de tu beso me ha dado Canta de la ñaíla, un primita de tu beso me ha dado Y yo te he visto mi señor, y te he vestido, y te he vestido, y te he vestido Opa! Ja Mooi he Oh man, ik ben hier Oh oh, ga besteld Poetje er is Canta's zijn op de groote